Adelante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, asaltante Esta es mi niña caminando con salera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, asaltante Baja pa'lante Baja pa'lante Yo quiero que más, yo quiero que brisa Yo quiero que quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, te hace una cinta de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres mi escola Yo quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esto en mi cadera Te vas a tomar, te vas a tomar Te vas a tomar y te vas a tomar Te vas a tomar y te voy a amar Tengo mi flecha, es puro interés Ese tranquila camina pa' la pa' Esos las chicas de la arena en tu subvena Y si te digo que esta noche soy pa'lante Adelante, vas pa'lante Esta es mi línea caminando con cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy pa'lante Adelante, vas a dante Pa'lante, vas a dante Pa'lante, vas a dante Pa'lante, vas a dante Pa'lante, vas a dante Pa' delante, pa' pa'lante Pa' delante, pa' pa'lante Otra mente te pido No me dejes de amar Consigo respirar Siente la voz de brillo Que te quiero encontrar No te miento si te digo Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Pa' delante, pa'lante La mente te pido No me dejes de amar Consigo respirar Siente la paz de brillo Que te quiero encontrar No te miento si te digo Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar 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 Y si mi alma te prometo dar